El camino con gente que te apoya, gente que cree en ti, que de mil y una maneras te hacen sentir que tú puedes, que le echas ganas, que lo vas a lograr. Y la verdad es que eso es algo que me ha pasado, es la mejor experiencia, es la primera vez que emprendo y pues ahora entiendo lo que se siente, los retos que enfrentas y es algo que definitivamente necesitas el apoyo de todas las partes. Principalmente en el caso del municipio de Piedras Negras, he tenido con este proyecto una cálida recepción, el municipio de Piedras Negras, representado por el licenciado René Ramírez, que viene en representación de la alcaldesa y él en lo personal como director de Fomento Económico, hemos tenido un gran apoyo y una gran guía para poder materializar este sueño. También la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Sección Piedras Negras, que el licenciado César de la Cerda, su presidente, nos envía en su representación a la contadora María Aguirre. Y de verdad quiero decirles que Mari me ha dado un gran apoyo, ha sido una persona que me ha dicho lo que se me ofrezca y de verdad que le digo que sí le voy a tomar la palabra. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta nueva agencia de bienes raíces? Bueno, además de los servicios que vamos a ofrecer, que es la intermediación inmobiliaria, el desarrollo de proyectos inmobiliarios y también la gestión de créditos. Pero queremos hacer una sinergia en la ciudad de Piedras Negras con nuestros colegas de los bienes raíces, que muchos ya tienen una trayectoria de peso en la ciudad. Queremos hacer sinergia con ellos y también queremos traer gente nueva, gente que quiera desarrollarse en la carrera de profesional inmobiliario porque además también ofrecemos capacitación. Estamos preparados para darles una capacitación aunque no tengan ninguna experiencia en bienes raíces. Y en base a eso invitamos a todos los conocidos, a todos los que quieran unirse e integrarse a la familia de Yes Today para que hagamos una gran comunidad y como les comento, hagamos una sinergia en la ciudad y podamos entre todos crear un ambiente de colaboración entre asesores de bienes raíces con el único objetivo de que los ciudadanos de la ciudad y del norte de Coahuila tengan un servicio profesional. Que no sea de la noche a la mañana, una persona decida, una persona y diga yo soy asesora inmobiliaria, sino que tenga todas las bases para poder dar una asesoría integral profesional y que eso dé certeza a los propietarios de los inmuebles o a las personas que quieren dar ese gran paso de adquirir un inmueble. Entonces, el que omite ofende, yo tengo en mi corazón guardados los nombres de todas las personas que en el transcurso de los últimos meses me apoyaron para llegar a este día. No quisiera, como les digo, decir nombres porque se me pasa uno y para qué quieras. Pero sí, quiero hacer mención en especial de mi papá, David Aguirre Valdez, que él es mi apoyo incondicional, es mi columna. Papá, papá, apoya todas mis locuras, todas incondicionalmente. Y hoy, a pesar de que el clima no le favorece, está aquí conmigo y de verdad que para mí hace totalmente la diferencia. Y dije que iba a llorar si no venía y ahora estoy llorando porque sí. Pero la verdad es que es mi motor y es mi final en la vida. Mis hermanos, bueno, la mayoría de ustedes sabe que papá tuvo 12 hijos. Es un patriarca, entonces pues aquí están acompañándome mis hermanos con sus esposos, con sus esposas que también ya son hermanos y unos pocos de mis sobrinos porque los demás todavía ya están trabajando, no pudieron venir. Pero bueno, aquí tenemos una representación de mi familia que, como les comento, es mi apoyo, es lo que me hace fuerte y es lo que me hace el querer salir adelante y echarle ganas todos los días. De verdad que primero, primero que todo en mi día a día está Dios, que también infinitamente agradecida con Dios, que me guía, que me cuida, con la Virgen María que siempre me protege y que la verdad no puedo decir las firmas que me tienen muy consentida y me han dado cosas maravillosas en esta vida. Entonces, algo que no hago es no salir de casa sin encomendarme a Dios, a la Virgen y encomiendo este negocio a ellos, que sea para bien de la ciudad, que todo lo que se realice aquí sea con los valores que me han inculcado mis padres, mi madre que está en el cielo, mi papá que está aquí presente y el ejemplo que me han puesto mis hermanos de la honestidad, de la rectitud, del trabajo duro y pues eso es lo que hacemos y lo que estamos arrancando el día de hoy. Nuevamente les agradezco mucho que estén aquí acompañándome. Cada uno de ustedes es muy importante para mí y de verdad que su presencia me fortalece. Muchas gracias. Gracias.